Y vamos a entrar a este tema esencialmente para la morenita que trajo a todos sus clientes aquí en la cancha, vamos a hablar. ¡Sobre ese! ¡Hay un hombre al bolso de mi chosa! ¡Hay un hombre al bolso de mi chosa! ¡Échale ese amor! ¡Vaya! ¡Toda la patients! ¡Allá! ¡El gran! ¡Allá! ¡Hay dos veces! ¡Mamá! ¡Será mi chosa! ¡Elcomar de mi chosa! ¡Allá! ¡Ayá! ¡Ese morita! ¡Alcán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!